Desperzando junto a ti Siento que ahora seré más por ti Susurrándote al oído Hoy te quiero despertar Amarte un poco más Abrazándote y después Son tus manos buscando mi piel Las detengo lentamente Porque esta vez tengo el control Este es mi juego en el amor Quiero sentir y vivir mi locura Ocupar todo tu tiempo a mi favor Quiero que estés cada vez Que yo quiera Que conmigo amor será mucho mejor Corriendo detrás de mí Yo me escapo Tu rutina se acabó Tu aventura comenzó Este es mi juego en el amor Quiero sentir y vivir mi locura Ocupar todo tu tiempo a mi favor Quiero que estés cada vez Que yo quiera Que conmigo amor será mucho mejor Quiero sentir y vivir mi amor Quiero sentir y vivir mi locura Ah, 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 ah